El siguiente oponente es Donkey Kong Jr., llamado aquí Donkey, en un escenario basado en el más querido y recordado juego de Mario. Mario is missing. ¡Qué recuerdos! Con Luigi caminando por el mundo, el doblaje olvidable, las horas de frustración. ¡Vuelvo a ser un niño! Donkey, además, posee el ataque más extraño que he visto hasta ahora, y es decir mucho, teniendo en cuenta que es un juego donde se escupen cortes y suce el pelo el modo de arma. Os presento... ¡Bananaduken! ¿Quién no querría lanzar un plátano cuando quisiese? Con cascara saben mucho más deliciosos. Amigos, siempre recurrid al Bananaduken en vuestros momentos más duros, y si llamáis ahora, recibiréis otro Bananaduken, pero de color morado. Bueno, el Bananaduken es un producto registrado de Matías SL. Bananas aparte, Benzadonky llegó contra Koop, o Bowser, que es un enano. ¿Y sabéis por qué? Para que pueda hacer esto. ¡Ahora puedo levantar mi brazo al Bananad! ¡Vale la pena reducir mi tamaño a la mitad! Eso por no hablar de que casi todos sus ataques son robados de culpa. Digo, no conozco, digo... ¡Ah, ya me entendéis! Eh, sí, no me lo estoy inventando. Eso es uno de sus ataques. Sentarse sobre su cola y agrandarla. No solo los chinos no tienen ni idea de Mario, tampoco tienen ni idea de qué poner en un juego para niños. Así que, bueno, venzo a Bowser. Sí, Peach venciendo a Bowser, algo bastante inusual. Debería vestir de Chun-Limans más a menudo. El único personaje que me queda por luchar es la propia Peach. Es curioso cómo es el último contrincante en este modo. ¿Caso sabéis a lo que hace Peach en los juegos? ¡Oh, es verdad! ¡Nada! Otra cosa es que mientras que la Peach uso yo, que es el del color auténtico, va de azul. El color alternativo, que es el enemigo, va de rosa. Es curioso cómo el color alternativo de Peach se parece más a la auténtica Peach que el color normal. Además de que este escenario parece mucho más currado que los otros. Eso sí, este no es el último combate del juego. ¿Por qué? ¡Porque luchamos otra vez contra Bowser! No, en serio, no lo estoy editándolo. Esto sale así en el juego. Te enfrentas a él dos veces y sinceramente no quiere enseñarlo de nuevo. Así que pasemos de esto. Al final, sale una pantalla de récord. Y ahí los nombres están bien escritos. Bueno, casi. Y bueno, aquí terminamos el juego. ¡Qué malo es! Pero me encanta jugarlo. Carfighter es uno de esos juegos que, aunque fallan en todos los aspectos, no quiere suspenderlos. Sí, tiene muy pocos modos. Los personajes son demasiado simples entre sí. Los sonidos son irritantes, los gráficos bastante feos y con miles de errores. Con el control bastante mejorable y apenas se nota ese toque carismático que hace que los juegos de Mario sean tan buenos. Es solo un simple clon de Street Fighter por bastante debajo de la media. Pero no sé. Hay algo que me hace disfrutarlo a pesar de todos esos defectos. Tal vez sea el hecho de que este juego tiene un curioso punto de vista de la saga. Y que es divertido jugarlo para el raíz de las chorradas que estos chinos falsificadores hacen. Y a diferencia de que otros juegos de los chinos, por lo menos su dificultad no es excesivamente elevada. Y tampoco es lo peor que he visto jamás relacionado con los juegos de Mario Kart. Se podría considerar un placer culpable para mí. Así que bueno, ahora toca poner la nota. Partido técnico. Los gráficos de los personajes llegan a ser un poco malos. En sí son medio decentes. Pero verlos animados tan mal y con esos errores gráficos que salen siempre, acaban haciendo que no se vean para nada bien. Al menos los escenarios están bastante bien diseñados. Y respecto al sonido... 0,8 sobre 2. Jugabilidad. Aun siendo bastante simple y acabas usando el mismo ataque todo el rato, hay bastantes más ataques de los que se puede pensar que hay. Por desgracia, el control puede hacerte sufrir en algunos momentos, como al caminar. Pero habiendo jugado otros juegos de lucha sin licencia, esto es una obra maestra. 1,5 sobre 3,5. Duración. El modo normal es bastante largo. Es una pena que sea el único modo. Aparte del multijugador, que está medio escondido. Hay pocos personajes, pero por lo menos están bien definidos entre sí. Y podéis notar que hay mucha diferencia entre Mario y Bowser, por ejemplo. 1,2 sobre 2,5. Dificultad. Que es posiblemente donde más se destaca este juego. Aunque hayan algunas dificultades un tanto irregulares, por lo menos se sabe cuando algo es fácil y cuando es difícil. Y nunca demasiado. Aunque la patada traicionera es inevitable, por lo menos no nos da nada excesivamente fácil o difícil. Aparte de Luigi. Así que 1,5 sobre 2. ¿Puntuación final? Antes de irme, he de decir que es el mejor juego sin licencia al que he jugado. Sé que no es decir mucho, pero es curioso que una falsificación llegue a gustarme. Me pregunto cuál será de verdad el mejor juego sin licencia. No se preocupe, ciudadano. Oh, ¿quién ha dicho eso? He sido yo. Megazack. He acudido a tu llamada. Pero si no te he llamado. No, pero oí tu futura petición en el futuro y usé un portal espacio-tiempo para viajar hasta tu dimensión con una lista de los mejores juegos sin licencia. Oh, Megazack. Eres un superhéroe con mucho tiempo libre. Gracias por hacerlo. Ahora dime, ¿quién ha sido el ganador? El ganador ha sido... Mejor no te lo digo. Venga, dímelo ya. No, no, en serio, no te conviene leerlo. Pero realmente lo necesito saber. De verdad, que no tiene que leerlo. El mundo depende de que no veas eso. Según la votación, el mejor juego sin licencia de la historia, con una diferencia enorme respecto al anterior, es... ¿Sonic de Ghetto 4 para SNES? Ya, es que... ¿Ese juego recoloreado de otro, sin apenas nada nuevo, sonidos ridículos y repetitivos, gráficos dolorosos, apenas diferencias en los niveles y un Sonic que no sabe de qué juego son sus sprites? Oh, mira, he recibido otra llamada. Tengo que irme para... Tú, lo único que querías era enfadarme y revelar la conclusión en público de uno de mis siguientes capítulos, ¿verdad? No, 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 en serio, de verdad, yo... Soy Escapocón, y volvemos al mundo real. Me... Me caza... No, 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 por favor, suelta ese hacha, no, soy demasiado joven, no... No, no, en serio, de verdad, yo... Ahem... No, 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 no... ¿Está siendo esta sala de... analización... utilizada? Ah, vale. Sea lo que sea eso. Ah, está aprendiendo mucho. Toma, una galleta. ¡Mía! ¡Los vencedores no pierden!